¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vanita, espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro excelentemente genial. Y pues bueno, este es un video totalmente diferente en el cual pues te hago la invitación. Claro, por supuesto, si tú gustas y si te encantaría unirte a este canal, formar parte de esta comunidad siendo un miembro, más que nada como un patrocinador de este canal. Quiero mencionar que probablemente salgan muchas dudas como para qué sirve, para qué funciona. Y pues bueno, uno de los puntos principales en que ayuda o en los cuales al menos YouTube me dio esta herramienta, es que con ella podrás tener muchísimas ventajas. Al menos yo como creador de contenido, podré realizar ciertas acciones, un poco más allá de lo que es como subir videos normalmente. Y bueno, para contestarte, algunas dudas que tengas, para qué sirve o para qué te serviría. Y bueno, una de las cosas que te ayudaría o te serviría es que, por ejemplo, si me envías un mensaje, saldrá como destacados. Así que obviamente será uno de los primeros mensajes en que los lea. Recibirás saludos en cada video de una forma épica. Podrás jugar partidas conmigo. Recibir contenido inédito, fotografías, videos, tal vez detrás de cámaras, lo que llega a suceder, cosas que tal vez no llegue a publicar en videos. En cierto modo, recibir una preferencia. Podrás ser de los primeros en ver videos anticipados antes de que sean públicos, entre otras cosas más. Podrás salir tu nombre en la descripción de los videos. En pocas palabras, podrás estar como que en la zona VIP del canal. Pues bueno, siendo parte de esta comunidad, como un patrocinador, como un miembro del canal, al unirte, recibirás muchísimas ventajas. Como por ejemplo, cuando comiences a realizar videos de admisiones en vivo. Podrás tener las facilidades de poder usar stickers únicos que solamente tú podrás obtener. Tus mensajes serán destacados. Habrá también mensajería privada, o sea, donde solamente los miembros del canal yo vea y a ellos podré contestarles con más rapidez. Pues bueno, si te gustaría apoyar de esta manera este canal, yo te lo agradecería muchísimo. Hay diferentes opciones o diferentes tipos de membresías que puedes elegir. Y bueno, no te preocupes, yo seguiré subiendo videos normalmente. Esto es como opcional, si te gustaría ayudar o apoyar, ser miembro del canal, ser un patrocinador del canal. Por supuesto que estás en toda tu decisión, si ves conveniente. Y bueno, a darle clic en la opción de unirse, te saldrán todas las opciones, todas las membresías, todas las ventajas que se ofrecen en el canal. Sin más que decir, me encantaría que fueras un patrocinador de este canal. Hago este video cortito y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.